tú irás a trabajar conmigo a la corporación y nos ayudarás a hacer del mundo un lugar mejor oye Mau bueno pues segundo doblaje bueno pues me imagino que emocionado ahora con esta película de pues de hamburguesas con muchas aventuras la lluvia de hamburguesas 2 fíjate que padrísimo porque además me toca hacer un papel más importante que está en prácticamente toda la película es un villano es un antagónico formidable que además ya me enamoré de él porque es igualito a mí está pelón lentes bigote y candado canosos los lo hicieron pensando en mí por dios santo entonces estoy muy encantado y además obviamente me toca ser un villano y siempre los villanos pues gustan mucho a la gente les gustan mucho a los chavos a los chavos también oye le pones el sazón a la película le ponemos sazón porque además me toca ser a diferencia del personaje anterior que era frank y que era la voz así más bonachona ok ahora me toca ser la voz de un villano que tiene que ser más delgada y más aguda y más así entonces lo entiendo loco pero si te conviertes en ideanauta como yo ah 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 Gracias por ver el video.